¿Qué es la principal necesidad que hay en estos momentos en su localidad? Bueno, hablando sobre los servicios básicos, hay cuatro pueblos que no tienen hasta ahora Los servicios básicos de agua, potable y alcantarillado Y en el tema de formación, de repente para la juventud o los adultos, ¿cómo cree usted que está yendo? Bueno, necesitamos efectivamente bastante capacitación desde la temprana edad hasta la edad adulta Es necesario constantemente estar capacitando a los pobladores Ahora, me imagino que por allá debe haber alguna asociación del vaso de leche, alguna asociación de madres o de jóvenes Sí, verdaderamente en cada centro poblado se está reactivando el comité de vaso de leche Pero vemos que la ayuda es muy poca Llega, claro, porque verdaderamente haciendo todo el enfoque de cuánto le costaría al Estado Para poder atender allá a cada niño Y cada niño va a ser atendido cada mes con una bolsita de dos kilos, no más de un cereal Y estamos hablando de vaso de leche Y muchos ganaderos dicen, es contradictorio, habiendo leche acá, en algunos sitios, ¿por qué no se compra leche fresca? Claro, y mandan a traer desde Lima No, y vienen polvo, lo que se le da es un polvo, un cereal nomás Claro Ahora, ¿qué le ha parecido a usted estos programas que más o menos le hemos explicado a usted Para que podríamos acceder para que el Congreso de la República, a través de Participación Ciudadana, también lo hagan con su municipio? Es importante porque verdaderamente no sé por qué se ha hecho anteriormente Sabiendo que esto va a significar elevar la cultura, la información y la educación Entonces me imagino que pronto nos veremos allá y estaremos visitando a sus jóvenes, a sus madres Así es, nosotros vamos a molestarlos inmediatamente, llegue allá, enviamos Es una promesa del alcalde, muchas gracias, muchas gracias por la atención Congreso de la República y Participación Ciudadana El ciudadano es primero